¡Aplausos! ¡Aplausos! Unir en el entusiasmo por la sentencia Sabiendo que mataban a la indocencia 년 a santo padre que vive en Roma Y le están divorced hablando a su paloma ¡Aplausos! ¡Aplausos! Yo que sea la mujer como un verde oscuro La que lo está tomando, su desayuno Con esto se pusieron, la soma al cuello El pico mandamiento, lo tiene sello Que vive el santo padre, que vive en Roma Que le están regoyando, azul paloma Mientras más injusticias Señor fiscal, la fuerza tiene mi alma Para cantar, indosegar el trigo En el sembrado, río con tu sangre Julián gritao Que vive el santo padre, que vive en Roma Que le están regoyando, azul paloma Que vive el santo padre, que vive en Roma Que le están regoyando, azul paloma